Bueno, ya te adelantamos el tema que se viene, Live Shopping, por eso estamos en contacto con ella, con Camila Nassir, que es líder del equipo de comunicación en Tienda Nube. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, porque nos venís muy bien para introducirnos en este tema sobre el cual no tenemos nada de práctica. Así que contanos, por favor, porque suponemos que como nosotros, mucha gente del otro lado. Puede estar igual. Excelente. Bueno, Marisol, te cuento un poco y les cuento también a todos los que nos están escuchando en esta tarde, de qué se trata Live Shopping, ¿no? Que lo venimos escuchando ya hace un tiempo, pero como bien vos decís, por ahí no es tan común y todavía es una tendencia que en Argentina va a llevar un tiempo más a adoptarla. ¿De qué se trata esto? Esto no es más que las ventas online en vivo. ¿Y qué significa? Que a través de cualquiera de las plataformas a través de las cuales el usuario accede a comprar, ya sea en una tienda online, en un marketplace o en una red social, pueda además al mismo tiempo estar viendo un video en tiempo real y que la marca esté contando algo más durante ese video que en realidad es un vivo. Esta es una tendencia que, como te decía, ya viene de hace unos años en países como Asia, particularmente China y Japón, ya lo tienen hace un tiempo largo y lo fueron adoptando incluso a plataformas que están llegando con mucha fuerza argentina como es TikTok. Entonces vamos a hacer una simulación, ¿no? Para todos los que nos están viendo en esta tarde en vivo. Yo estoy en una red social, por ejemplo, de la más utilizada en este momento en Argentina, puede ser Instagram. Estoy navegando, entro en vivo. Mientras estoy viendo ese vivo veo al dueño o dueña de la marca o el equipo de esa marca mostrando, por ejemplo, la blusa que tengo puesta en este momento. Cómo le queda a la modelo, cómo es un plano más cerca de cómo es la textura, la tela, distintos talles. Y al mismo tiempo que yo estoy viendo esa reproducción en vivo, sin salir de eso mismo, puedo comprar el producto que estoy viviendo en ese momento. O sea, lo que hace es acortar los pasos de lo que es una compra, ir derribando también algunas de las barreras que tenemos cuando compramos online, ¿no? Que es bueno conocer un poco más el producto, sentir casi que lo tenemos en nuestras manos, verlo en distintos, si hablamos de indumentaria, en distintos talles, colores y demás. ¿Puedo preguntar también? Sí, claro. Rodolfo, me encanta. Consultame. No, no, eso. Digo, estoy viendo el vivo. Yo puedo preguntar, además de ver y comprar, puedo preguntar e interactuar con esa persona. Totalmente. Y eso es uno de los beneficios que también tiene Live Shopping, es justamente interactuar con la marca en ese mismo momento. O sea, que esto derriba la teoría que hace que mucha gente lo compre de manera online, que te dice, yo necesito el vendedor cara a cara. Este es el vendedor cara a cara. Exactamente. Es el vendedor cara a cara. Incluso vemos que marcas lo usan, que lo están empezando a adoptar en Argentina para categorías como, por ejemplo, lo que llamamos el personal shopper, que te va recomendando lo que vos necesitas en ese momento, lo que estás buscando. Pero sin dudas, es un punto de interacción con la marca, puede derribar todo tipo de preguntas, consultas. Y además, las marcas también lo utilizan en fechas como las que estamos transcurriendo en esta semana, Cyber Monday, Hot Sale, las fechas que se vienen un poquito más adelante, hacia fin de año, como puede ser Navidad y Año Nuevo, para promocionar sus ofertas también, ¿no? Entonces, ¿por qué no en ese mismo momento que estás conversando, como estamos conversando nosotros acá, no solo te muestro el producto, sino que además te cuento un beneficio que tenés si lo compras hoy mismo? Claro, porque esto mismo que decís, yo lo leía, en los países donde el sistema está aceitado, se encuentran mejores ofertas, si compras ahí, en tiempo real. Exactamente. Y además, lo que tiene, al estar inmerso en las plataformas, como son las redes sociales, es que no necesariamente es una compra, digamos, pensada o planificada. Pueden generarse compras por impulso, porque yo estoy navegando en la red, justo me encontré con ese video, me enganché, me gustó, me convenció, me dieron un beneficio y terminé comprando. ¡Qué peligro a los compradores como yo! Hay sistemas que, como decíamos, acá ya se implementan, como el cyber y otros, y entonces te dan tips para que compres de forma segura, meterte en el sitio oficial, etcétera, etcétera. ¿Cómo controlás con este tipo de venta esto? Que no te vayan a estafar, porque por ahí te muestran el producto divinamente que es el estudio, después no te termina llegando porque te metiste a cualquier vivo. Exacto. Bueno, ahí Marisol hiciste una pregunta clave que es justamente cómo nos damos cuenta que ese sitio es seguro. Y la palabra clave es sitio, ¿no? Entonces, cuando estamos dentro de una red social, nos encontramos con estos tipos de promociones o vivos, lo importante es entender dónde vamos a generar la transacción. En este caso, siempre es recomendable que esa transacción se genere a través de una tienda online, de un sitio seguro, como puede ser Tienda Nube u otras plataformas que encontramos en el mercado, pero que ya al estar dentro de una plataforma nos da cierta seguridad y confianza. Tenemos el candadito que al lado nos pone, digamos, al lado de la URL el link que vemos cuando entramos a esos negocios. Si tiene el candado es un sitio seguro. Además tienen pasarelas de pago que están integradas a ese sitio. Entonces, también esas pasarelas hacen un chequeo de la transacción. Muchas veces vemos las compras por redes sociales que nos piden, nos comparten un CBU, luego nosotros hacemos la transferencia, pero ¿qué pasa después? Entonces, si lo hacemos a través de un sitio y una tienda profesional, siempre nos vamos a asegurar de que ese primer paso esté chequeado y esté resuelto por la plataforma y la marca que la utiliza. Jamás he comprado a través de un live shopping. Entonces, te pregunto, vos estás viendo el vivo y decidís comprar, ¿te direcciona, cuando decidís hacer la compra, se te direcciona hacia un sitio oficial? ¿Cómo es el proceso? Exactamente. Acá en Argentina hoy funciona de esa manera. Y ahora voy a poner un ejemplo de algunas marcas que lo utilizan, no 100% con la tecnología de live shopping, porque de a poco se va adoptando, pero lo que hace es eso, vos estás dentro del vivo, te aparece el botoncito, digamos, con el producto que estás viendo en ese vivo y te redirecciona directamente al sitio. Así es como funciona. En los países donde está mucho más utilizado, como les decía antes, el gigante asiático e incluso Estados Unidos, esto se hace incluso dentro del mismo vivo. No hace falta ni que te redireccione. El mismo checkout te aparece dentro del vivo. Ahora bien, en Argentina empezamos a ver que marcas lo adoptaron con la funcionalidad que hoy ya tiene Instagram, que es los videos en vivo, te permite etiquetar el producto, incluso después cuando finaliza el vivo quedan los productos etiquetados, pero sí o sí, hoy por hoy, al no estar 100% desarrollada por la plataforma, tenés que salir de esa red, o sea, te tenés que ir a un sitio seguro para poder transaccionar. Por ejemplo, ¿qué marcas? Mencionanos dos o tres, porque tenemos que cerrar, Cami. Buenísimo. Bueno, acá en Argentina, Floppy Kenny es una marca que lo hizo para Cyber Monday, hizo vivo, aprovechó ahí a contar sus descuentos, así que lo pueden buscar. Y hay una marca que ya tiene integrado un canal de Live Shopping, se llama Tienda Bienestar, está con promociones para Cyber, así que los invito a que busquen ahí el canal de Live Shopping, en donde tiene muchos videos, en donde va contando cómo funciona también esto. Excelente. Muchísimas gracias, Cami. Muchas gracias.